Tal vez te has encontrado con un amor sincero Pero no estés confiado corazón, tarde o temprano llorarás Existen tantas cosas, en contra veo un cariño La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran amor Tú nunca te arrepientas y quieren aunque sufras Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre corazón Existen tantas cosas, en contra veo un cariño La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran amor Tú nunca te arrepientas y quieren aunque sufras Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre corazón Ay, corazón